Música Y el mejor programa producción independiente año 2019 es Cancheritos MT Producciones de Paraná Música Amigos Cancheritos, bienvenidos a un nuevo programa a través del 11 TV Hoy un programa muy especial La Escuela de Fútbol Infantil del Taladro Que hace muchos años está en la capital entrerriana Se transformó en club Pero no solamente eso Sino que también va a participar de la Liga Paranense Fútbol Hablamos con su presidente Y también vemos cómo practican los chicos ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! El equipo está por salir, la hechada está loca Reboleando los trapos al viento Es un sentimiento, los colores que son mi pasión Nadie los toca, los latidos de mi corazón El fútbol provoca, pero cómo podés pensar Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol me da vuelta Muy bien, estamos con Rodrigo Fernández Flamante presidente del club Taladro Aquí de la ciudad de Paraná, de la capital interriana Bueno, justamente decíamos un nuevo club Aquí en Paraná, en la provincia Y uno se imagina que es más que orgulloso De este logro, Rodrigo ¿Cómo andás Marcelo? Buenas tardes Primero que nada, gracias por el espacio Y sí, la verdad que sí, ya podemos decir que es concreto Por suerte este año se nos dio para poder ingresar A la Liga Paranaense Y bueno, convertirnos en club Que era lo que tanto veníamos pensando Y bueno, se pudo concretar por suerte Bueno, ¿qué categorías van a participar en la Liga Paranaense? Formativas Tenemos mayormente formativas Comenzando por la 2015 Categoria 2014, 2013 2012, 2011 Y juveniles 2008 Se esperaban que tan pronto, tan rápido Se diera esto Esto bueno de ser No solamente aceptado como un club en la Liga Sino también poder participar En muchas cosas a la vez, ¿no? Sí Mirá, nosotros lo veníamos pensando hace mucho tiempo Casualmente antes de pandemia Teníamos la idea ya de concretar todo Y bueno, como todos saben El tema pandemia nos frenó un poco Tuvimos en esos dos años también en stand-by Pensándolo aún más Y bueno, por suerte el año pasado comenzamos A hacer lo que es tema papeles y demás Y por suerte, la verdad que tan pronto no nos esperábamos Así que, por suerte También hubo acompañamiento de los padres Obviamente siempre el equipo de trabajo Profes y demás Y bueno, ya se pudo concretar Digamos que estamos en eso Justamente ¿Cómo lo tomaron los padres A esta buena noticia? Y nosotros ya De antemano veníamos haciendo reuniones previas Comentándole por ahí cada paso que damos Y obviamente Chochos todos 100% siempre ayuda Tanto de padre como de profes Así que el apoyo siempre estuvo Y ahora estamos ansiosos Por ya comenzar La primera fecha ¿Y los chicos qué dicen? Y los chicos están Re contentos Ya se sienten en club, digamos Incluso, bueno, ya hemos cambiado el escudo De la institución Que pasó a llamarse Club El Taladro Así que no, están felices También Como nosotros Vamos a recordarle Porque siempre es bueno Recordar los comienzos Que esta es una reconocida Institución desde Paraná Que arrancó todo Como una escuelita de fútbol infantil Y va a seguir siendo En esencia eso Exactamente Nosotros ya hace Más de 10 años Que venimos trabajando En lo que es El fútbol infantil Compitiendo acá en la ciudad En el interior También yendo a participar En torneos importantes afuera Como bien dijiste vos Como escuela Comenzamos con 30 chicos En su momento Y bueno Y por suerte Ahora tenemos Gran cantidad Más de 100 chicos Y la verdad que también Por ahí nosotros Miramos un poco hacia atrás Y dijimos Mirá todo lo que hemos logrado Obviamente siempre Con trabajo Como te decía antes Con apoyo Y también gracias A todos los chicos Porque si no Sin ellos Digamos No se puede hacer posible Así que bueno Siempre trabajando De la misma manera Este Como hacíamos Cuando éramos escuelita Ahora igual Siguiendo siempre La misma línea Así que bueno El trabajo por ahí Siempre se mantuvo De la misma manera Se cumplió el sueño Del club De jugar de la liga Y ahora De tener casa propia Exactamente Así que Bueno Estamos más que felices Obviamente ansiosos Y bueno Como te decía antes Nosotros Para nosotros Seguimos igual En el tema Lo que es trabajo Siempre tratando De mejorar De sumar Y bueno En este gran paso Que vamos a ver Cómo nos va Que esperemos Que nos vaya bien Y el predio El predio Es otro Creo Otro objetivo Que tienen En mente Exactamente Nosotros estamos Trabajando Hasta el año pasado En Ángeles Justodio Como siempre lo hicimos Bueno Este año También necesitamos Ya Un complejo Más grande Por ahí Con más De cancha grande También por el tema Del aumento De chicos Entonces Ahora estamos Entrenando El complejo Hernandarias Y bueno Y como bien dijiste vos Siempre proponiendo Proponiendo Objetivos nuevos Y sin duda Que ese va a ser uno A futuro Tardé por ahí Conseguir un espacio propio Y bueno Y a partir de ahí Ya pensar En grande Digamos La última Rodri Recordale a toda La obvieza De cancheritos Están las puertas abiertas Y cómo pueden hacer Para acercarse Ahora el Club Taladro Obviamente Siempre están las puertas abiertas Nosotros Como te decía Practicamos En complejos Hernandarias Lunes, miércoles Y viernes A partir de De las 5 y media De la tarde Hasta las 19 horas 17, 30, 19 horas Y ahora estamos Entrenando En Ciudad Deportiva Por el tema De que justamente Allá en nuestro complejo Están Ensembrados de canchas Estamos por dos semanas Acá Pero ya Creemos que si todo va bien A partir de la De la otra semana Si no la otra Ya estaríamos practicando En nuestro complejo Si todo va bien Así que Bueno, lo esperamos Pueden buscarnos Por redes sociales En Facebook Escuela del Taladro O en Instagram Club del Taladro Ah, recordarnos Las categorías Que chicos De que te De los clubes Y a seguir trabajando Bueno, muchas gracias Por el espacio Te repito Por el lugar Y la verdad que si Como también bien te decía Seguir por la misma línea Y bueno Seguir trabajando Que es lo que nos gusta Y nos apasiona Gracias Nos vemos Música 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 La esperanza Crece aquí Aquí también Y principalmente aquí Anotate Porque con cada vacuna Fortalecemos la esperanza Música Gobierno de Entre Ríos Música 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 Pelotas Cairo Pelotas Cairo Entre Ríos Pelotas de fútbol 11 Para grandes y chicos De excelente calidad Números 3 4 Y 5 Además Podés tener la tuya Para tu equipo De futsal Fútbol 5 Y volei Pelotas del mejor Poliuretano Cocidas a mano Y con cámara apta Para ser arreglada Pelotas Cairo Entre Ríos Está presente En toda la provincia Y en Santa Fe Es y fue utilizada Por los mejores Como por ejemplo Diego Armando Maradona En su programa de TV La noche del 10 Pelotas Cairo Entre Ríos Comunicate por Whatsapp Al 343 5079 551 Y en Instagram PelotasCairo Punto R No te la podés perder Pelotas Cairo Entre Ríos Número No te la podés la Bude A Qu Bude Culture CO Bude No te la podés Ah Dó Tule פoc Ap Pen You No te la podés Mirvida Bas Sü � Ta Tag La Juguetería Ambulante de la Familia Gómez te ofrece toda la variedad de juguetes y la diversión para chicos y grandes, artículos regionales, ruleta, patear un penal a Chiquito Romero y muchas sorpresas más. Además, la Familia Gómez te ofrece la exquisita garrapiñada, copos de azúcar, pochoclo. Para tu evento deportivo, encuentro y torneo de fútbol infantil, llama a la Familia Gómez al 343-437-2016-343-154-543-547. La Familia Gómez 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 Siempre Le Avisamos Los Chicos Para Detacar Muchas Nenas Que En Cualquier Momento se Viene El Equipo Femenino Tenemos Algunas Mujeres Nos Faltan Más pero Si Se Van Sumando Bueno Cuéntanos Que Significa Para Vos Para Tu Familia Para Todos estos Papá y Mamá Porque Vos Decías La Contención de Los Chicos Es Lo Más Importante Esto es Una Vida Muy Grande Para nosotros Porque Los Chicos Se Divierten Y Hay Que Meterlos Todo Se Puede Se arrancó a poco, ahora hay mucho Vemos que es de muchos barrios Que se van sumando Y esto se está haciendo una tradición Semana tras semana Que se junten en diferentes lugares Esto es bueno Eso es bueno Y aparte del apoyo de los padres Es lo más bueno que va a haber Bueno, le agradezco a los cuatro Los felicito Y bueno, vamos a seguir disfrutando En un ratito se viene la entrega de premio, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ay, cortate! Contame, ¿quiénes son los que están encargados acá de la comida? Bueno, el compañero Rulo El compañero Mario Ajá, a ver, por acá El compañero Cristian Ajá, por acá El compañero Iván Están haciendo los choris Ajá Junto yo Contame Jorge, bueno, las chicas ahí Nadia, Cristina Todas las chicas ahí colaborando Las amasadoras allá Marta Ajá Digan su nombre, chicas Digan su nombre Saluden, chicas, saluden 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 ahí Esta es la candina de los pitufos Ajá Así que bueno Contame, qué lindo esto, ¿no? Está hermoso, hermoso Nosotros, este es el primer campeonato que estamos organizando Y nosotros somos todos papás Y elaboramos para los chicos Para comprar media Más pelota de fútbol Camiseta Que están escasos en camiseta Porque estamos pidiendo una mano también a la provincia A la deporte A la municipalidad también Y estaría bueno, ¿no? Que esto, ¿eh? Esto es lo más lindo que hay Es sacar a los grises de la calle Y tenerlo acá, todo acá Para que se diviertan Y el fútbol es fútbol nacional, digamos Internacional, digamos El mejor deporte de todo el mundo Así, amigo Así es Y al que no le gusta el fútbol, bueno Que venga a disfrutar Una torta frita Un choripán Que vean los chicos divirtiéndose Exacto Así es Exacto Y lo bueno es lo solidario Entre los barrios, ¿no? Esto es bueno Sí, sí Todos los barrios Los clubes, la escuelita Todas juntas Que están compartiendo Este lindo momento, digamos Y nosotros Te agradecemos a vos también A los cancheritos Por siempre estar también Con todo esto que es la escuelita Lo que es el fútbol Lo que son los grises Del barrio Así que Muchísimas gracias No, gracias a vos Y felicitaciones Y a seguir trabajando Que todo trabajo A su resultado, ¿no? Sí, sí Más por los grises Gracias, amigo No, a vos A vos Gracias, amigo Gracias, amigo Cuando la noche se acerca Hay algo en mí Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias! La esperanza Crece aquí Aquí también Y principalmente aquí Anotate Porque con cada vacuna Fortalecemos la esperanza Gobierno de Entre Ríos Pelotas Cairo Pelotas Cairo Entre Ríos Pelotas de fútbol 11 Para grandes y chicos De excelente calidad Números 3, 4 y 5 Además Podés tener la tuya Para tu equipo De futsal Fútbol 5 Y volei Pelotas del mejor Polibretano Josías a mano Y con cámara Apta Para ser arreglada Pelotas Cairo Entre Ríos Está presente En toda la provincia Y en Santa Fe Es Y fue Utilizada Por los mejores Como por ejemplo Diego Armando Maradona En su programa de TV La noche del 10 Pelotas Cairo Entre Ríos Comunicate por Whatsapp Al 343 5079 551 Y en Instagram Pelotas Cairo No te la podes perder Pelotas Cairo Entre Ríos Pelotas Cairo ¡Suscríbete! La Juguetería Ambulante de la Familia Gómez te ofrece toda la variedad de juguetes y la diversión para chicos y grandes, artículos regionales, ruleta, batear un penal a Chiquito Romero y muchas sorpresas más. Además, la Familia Gómez te ofrece la exquisita garrapiñada, copos de azúcar, pochoclo. Para tu evento deportivo, encuentro y torneo de fútbol infantil, llama a la Familia Gómez al 343-437-2016-343-154-543-547. ¡Suscríbete! 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 Cancheritos, y así llegamos al final de un nuevo programa a través de LOMCE TV. Justamente queremos ayudar a toda la familia de Canal 11 o LOMCE TV porque cumple 30 años. Una institución donde desde hace mucho no solamente con Cancheritos, sino con otros proyectos hemos participado. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana próxima ¡Suscríbete al canal!